arajo estaba llana no se puede despertar y yo que ya me voy temprano al mercado porque tengo unas compras que hacer todavía pero a quien está diciendo suegra tu chamaco a mí no me andas diciendo suegra ver bueno porque porque manda diciendo suegra si ya con dayana ya te dejaste de hacer mucho tiempo chamaco es que la vida ver porque le vino a dejar un vestido no 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 como que le dieran a un vestido este vestidito para ella yo no ya no le compro ropa hoy y a ver tu chamaco que vienes a hacer aquí a la casa y el chivo de las chingadas aquí tú no eres el de los chivos para mí que tú no es el cagueto de este verdad está bien que trabaje y no que vayan a andar de chingadera ahora también cuando cuando se junto a este chamaco con dayana no me la pudo sostener los gastos este chamaco nada más andaba puro bebiendo quien sabe qué chingada madre andaba haciendo allá de seguro tú has de ser igual que como chingada madre no si luego saber suegra pues porque dice eso no me diga suegra que yo ya no soy tu suegra ya hace tiempo que ya te dejaste con dayana yo contigo ya me quedé que ya no me vinieras a buscar a dayana porque yo a dayana pues ya no la dejó salir dayana ahorita no está aparte no está para que tú la vengas a buscar niño yo desde hace tiempo te dije a este responsable del chamaco no vienes ni a ver al niño y me iba a cumplir dos veces ahorita me viene preguntando no 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 eusebio tú estás muy mal muy mal son chingaderas no más eso que hace como ahora nada más pasa por aquí una vez al mes una vez a cada cuatro meses y la pinche chamaca nada más me la empreñaste me la dejaste con las chichotas de perra me la dejaste con el culo y aguado ya me la dejaste toda despedazada ya me le quitaste la dignidad con mora y tú nada más andas para ir para acá ahorita dayana ya carga otro ya carga otro creo porque en las noches se sale no sé con quién chingada madre se salga esas chingaderas a mí no me gusta de que dayana se mande saliendo pero pues ella tiene que hacer su vida chamaco tiene que hacer su vida y que le digo de este de este que la quiero mucho pues que la mande ese vestido que la veo al rato donde siempre dígale suegra porfa a mamacita linda o sea que dayana siempre se la pasa contigo o qué no pues madre santi por favor de que él traiga el vestido pero se le ve bonito mira chameco te voy a pedir un favor yo quiero que ya no me ande buscando esta chamaca yo quiero que ya no me ande buscando porque si tú vienes otra vez a pararte aquí yo te voy a ayudar a los comunitarios y no me importa que las viejas mitoteras se anden asomando por aquí que las viejas anden de chismosa que vayan a estar con su chingadera que vayan a andar diciéndole a tu chingada madre que yo te ando maltratando que veniste aquí porque yo sé que le van a decir a tu mamá aquí no la verdad no hay gente pero ahorita vas a ver cómo las padres oyen yo quiero que tú le digas a tu mamá lo que yo te estoy diciendo yo ya no quiero verte parado aquí que mande buscando la chamaca por favor porque esa chamaca yo ya la tengo de señorita ok eusebio yo le voy a entregar el vestido se lo voy a entregar en sus manos pero pues obviamente yo le voy a decir que tú se lo mandaste pero yo ya no quiero que me la vengas a buscar ya ya se acabó todo eusebio sinceramente se acabó y yo al ratito voy a platicar con esa chamaca porque algo no me queda muy claro todavía algo no me queda muy claro yo espero bien de bien de melissa dios mío no quiero que vaya a hacer tu alboroto no quiero que vaya a ser tu alboroto que vaya a decir la melissa porque esa mujer es bien mitotera además voy a comadre bueno pues y comadre porque entró por aquella puerta ya tengo rato allá nomás que estaba escuchando que estamos regañando estos chamacos ahora lo vamos como que ya te vas a eusebio como le dije que le van a echar los comunitarios pero eso tiene miedo a eusebio yo no te dije nada aclara la melissa que yo no te dije nada no pasó nada estamos platicando seguro niño yo no le estoy diciendo nada venimos de allá pues y ya nos vamos ya nos vamos ahora después que te vaya bien eusebio cuídate mucho anda regañando estos chamacos jodoleva yo no los agarran a gallina mejor cuida tu gallina que anda regañando los chamacos los chamacos andan sueltos esos gallos andan sueltos yo pues la gallina ya la tengo encerrada melissa por eso pero no solamente le ando diciendo este chamaco que yo ya no quiero ver que pase por aquí porque esta chamaca yo la cargó suelta ya por ahora cuando yo vino un asunto porque la mujer esa del préstamo meta marquimar que no está marquimar que que no les ha entregado la ficha que nos ha mandado una ficha en bodoleva y como yo soy la secretaria tú eres la del dinero la tesorera melissa pero puede que sabes que te voy a dar a mí que me tiene que estar molestando esa mujer si le digo es que yo no cobro no pero usted también está ahí de ahí pues en el s de espérame tantito yo ya hice el depósito ya lo hice los cuatro mil pesos ayer donde estaba el papel donde está el ticket? acá lo tengo adentro a ver vamos para tener el espacio laica ven para acá este por favor espérenme tantito aquí lo tengo en la bolsa a ver que lo quiero ver si yo aquí lo tengo el ticket esa mujer me anda puro marcando y digo que necesidad pero usted es la que agarre el dinero ve fíjese a ver pero esta no es la misma clave como chingada madre no se dice que es la misma clave no es la misma clave bueno no son cuatro mil pesos que yo tengo que pagar al banco a ver chequele bien yo aquí tengo la foto de la clave le voy a alumbrar tantito a ver alumbre fíjese bien eh fíjese bien porque a mí no me va a estar con chingadera si le va y dice no 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 esta no es la misma clave como no no a mí no me vas a hacer tonta a ver a quién le depositaste el dinero pues deposité los cuatro mil de la ficha ahí en el Oxon yo fui ayer no pero no no le doy porque esa mujer me está puro marcando a mí que no le depositaste yo no sé por qué chingada madre te va a estar marcando mujer porque yo no sé sinceramente nada dime la verdad quién le depositaste Godoleva porque a mí no me va a cargar esa mujer de mitote eh ay mujer pues yo deposité los cuatro mil pesos pero pues pero a esa mujer no se lo depositaste a quién se lo depositaste Godoleva dime la verdad a ver ay mujer pues es que o tuviste un apuro no no mujer espérate espérate déjame contarte siéntate por favor primero a ver cuéntame ay madre santísima también es todo regado mujer porque anduve sacando todas las chatarras porque voy a ir a vender voy al mercado ahorita a vender unos vestidos ajá porque es que ayer me marcaron pues que me que me había ganado una camioneta ajá y luego pues una Toyota del año dos mil veinticinco entonces pues yo me gané la Toyota y pues me dijeron que tenía que depositar cuatro mil pesos en el Oxxon bueno Godoleva y tú según te estás muy lista que te dejaste que esos hombres que y luego no te dieron nada verdad no me dieron nada fíjate tuve toda la tarde esperando mujer pero no le vayas a decir a nadie yo te lo estoy contando a ti en confianza mujer pero yo no quiero que se lo digas a la gente por favor porque yo la verdad no quiero pasar vergüenza yo hoy voy a juntar el dinero y voy a pagar la ficha imagínate como te dejaste engañar por esa gente estafadora pues Godoleva es que sinceramente mujer yo no sabía yo estoy cerrada cerrada ni de ahí está cerrada Godoleva segundo te crees muy lista fíjate como te vinieron a estafar esa gente con cuatro mil pesos fíjate es que yo pensé que si me había ganado la Toyota la camioneta no seas tan tonta Godoleva tú crees que en estos tiempos quien te va a regalar una Toyota nueva quien por cuatro mil pesos pues mujer pero pues yo la verdad que si lo deposité pues y pues no me llegó a los que te engañaron a depositar madre santísima por eso y ahora como le vamos a hacer dime tú pues no sé mujer yo la verdad pues me quiero ir a vender esta ropa y aquí yo voy a sacar dame una solución dame una solución porque ese dinero tú lo vas a poner porque tú fuiste la tonta si si yo lo voy a poner y esta mujer a mi dile que ya no me esté marcando porque yo de verdad mi marido ahora está puro que quien tanto te marca quien tanto te marca le digo no es una amiga porque como suena la voz de mujer fuera de hombre ya me hubiera agarroteado este hombre si pues no hubiera tenido problemas serios pero mujer no más por tu culpa discúlpame discúlpame sinceramente ay no voy yo mañana voy a estar juntando el dinero para ir a pagar la ficha yo mañana a primera hora la voy a ir a pagar pero seguro yo no sé cómo le voy a hacer hoy hoy voy a irme todo el pueblo a conseguir el dinero pero lo tengo que conseguir esos cuatro mil pesos vente de casa en casa que te prestan de cincuenta pesos cada uno no 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 mujer no porque se va a regar el chisme ah eso pues a poco tú todavía no te enteraste del mitote no te dijeron las mujeres no me dijeron es que no estuve en mi casa todo el día yo ayer más que doña Lamborghini fue la que me encontró allá y se dio cuenta ay no la he visto pues si no ella me hubiera dicho no esas son las meras mitoteras pero yo mañana te tengo el dinero mañana lo voy a depositar pero ve mientras tanto quiero que me ayudes a que me hagas un favor a ver ve no le vayas a decir nada a la promotora no le digas nada 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 ve dile que ya hicimos la este el depósito ajá pero que la del loxo ajá pues se equivocó puso otro número y entonces no los va no los va a regresar y lo vamos a volver a poner mañana así dirá la promotora para que no te graba melisa porque y quiere que se la crea Godoleva pues yo creo que sí yo creo que sí porque en la temporada pasada así nos pasó que la esa del loxo se pasó un número y nos regresó el dinero y lo pusimos hasta el otro día así se puede no te suben intereses no te cobran más normal nada más que eso sí cuestión de que se deposite la ficha porque pues lo importante que se deposite lo importante es que tú juntes los cuatro mil para que los vayas a depositar ay no pues a la ficha correcta no vayas a hacer tu bloquera más otra vez pues ahorita yo quiero empeñarte estos aretes por eso me los saqué no tengo dinero lo único que cargaste lo mandé ayer los del préstamo y más de cuánto pago vale que pago poquito pues entonces me lo voy a llevar allá se lo voy a llevar al profe gavino a ver si puede a él sí 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 agarra verdad se lo voy a decir le voy a decir que me preste unos cuatro mil pesos al profe gavino estos aretes me costaron más de ocho mil pesos más de ocho mil pesos se va a querer más si vas bien sexy a lo mejor quiere más rápido a poco si voy sexy el profe va a querer más rápido por favor porque yo no quiero tener problemas con mi marido no más por la promotora y por tu culpa no te preocupes te dejaste engañar es que la verdad si me dejé manipular un carro si te marcan a ti que te ganaste un carro no te vas a emocionar no más que nosotros nunca hemos tenido un carro por cuatro mil pesos me dice una bicicleta a lo mejor sí pero por un carro no eso pues y aparte no me preguntaron dónde vivía ese es el problema también tú te dejaste ahora pues nos vemos mujer vámonos pues yo voy para allá ah vámonos pues para allá pues también también vas para allá voy para allá también y ponde chingada madre vas tu mujer pues primero venía aquí para avisarte pero ahorita voy al mercado a ver qué encuentro ay yo también voy a comprar al mercado esa pinche Dayana que no se levanta está bien dormida así la tiene y luego acá el chamaco este que la vida a buscar puro buscándola puro buscándola anda puro pasando por aquí pero también ella le da ala porque no creo que la busquen nada más porque si a poco usted no ha visto Dayana de noche por allá yo ese día la mire pero yo como que dice usted vio que todas las noches se ven con Dayana y le vino a dejar un vestido para que se lo modele son mamadas esas son mamadas se ven, se ven comadre esta pinche Dayana y su chingada madre me cae gorda va a ver lo que le voy a hacer a usted le va a pegar la chupa culo y le va a quedar así haciendo feo a usted le va a aprovechar a su chula y lo ha pasado a su chula y lo ha hecho